¿Por qué decidiste hacer el AMC? Para saber educar a un perro de una manera natural, de una forma que no fuera la que malmente conocemos. ¿Qué te ha parecido el enfoque de la comunicación canina que ofrecemos en el curso? Perfecto, sin más palabras. ¿Qué es lo que te ha resultado más revelador del curso? Poder educar a un perro y ver los resultados al momento en según qué situaciones. ¿Tras haber realizado el curso, crees que es posible modificar una conducta desde una forma amable y respetuosa y bajo comprensión del perro? Por supuesto, no es necesario maltratar, estrangular, pegar, utilizar métodos negativos de maltrato para el animal. ¿Vas a continuar formándote con nosotros y el método? Por supuesto. ¿Lo volverías a hacer o lo recomendarías a otros compañeros? De hecho, lo estoy haciendo. Recomendarlo y hacerlo. ¡Muy! 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 ¡Muy!